¿Cómo estás varón? Estoy bien ¿No te duele? No te molesta No me molesta nada ¿Sano? Sano, sano ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si, estás pasando por muchas cosas Pero Dios va a mostrarte su mano poderosa Vení, ella está llorando, mírale atrás, ahí atrás Tráela Hoy ha llegado la salvación a tu casa Dele un fuerte aplauso a Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ven mamita, ayúdemela Ayúdemela a subir Ven mamita ¿Estás enferma? ¿Sí? ¿No? Mi esposo ¿Tienes problemas? Le detectaron tumor ¿Dónde está tu esposo? ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está el esposo? Ven Por eso, mira, Dios sabe ¡Aleluya! Mi amado Paz de Dios Vengan aquí Mira, amados ¿Cuántos creen que se va a sanar? Amén Él se va a ir totalmente sanito ¿Cómo te llamas, varón? Jaime Jaime ¿Dónde está el tumor? Aquí, doctor ¿A quién está acostado? ¿Te duele? Me duele un poco, no tanto ¿Un poco? Sí ¿Cuánto tiempo ya te han detectado ese tumor? Recién, mamá Recién Ajá Oraremos Amén ¿Tú eres cristiano o te apartaste? No soy cristiano Estoy en el ministerio de la alabanza ahorita Ajá Entonces Va a desaparecer Tú le sirves a Dios Y vas a ser sano ¿Cuántos lo creen? Amén Y se va a ser la luz Amén ¿Cuántos van a decir la palabra? Profetice Diga Él se va a sanar esta noche Él se va a sanar en esta noche Ahorita En este momento ¿Y puedes palparlo eso? ¿Lo puedes tocar o no lo sientes? ¿O está adentro? Está adentro No lo puedes tocar No se siente Ajá Pero no lo tocas ahí No se siente Ahorita Sí, físicamente Sí, físicamente No lo siente No, pero está adentro Ajá ¿Y te duele? Un poco Como quemando Así Claro Y cuando lo tocas ¿Te duele? No, no ¿No? No ¿Ahorita te duele? No No, solamente Hace un poquito Punzones Punzones Amén Ahora se va a ir En el nombre de Jesús Este es el momento Todos los enfermos Suban Todos los enfermos Sin miedo Ayúdenmelos Mis amadas Los hermanos Con calma Suban Detrás Detrás de ellos Porque van a ver El milagro Y les va a entrar Fe En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Eso Detrás de ellos Ayúdenlos A subir Suban Todos los enfermos Sin miedo Subí Porque tienes que sacar Ficha en el hospital Gratis te vas a sanar Vení Sube Estás mal del hígado Del riñón Del corazón Páncreas Un poquito Tal vez te duele La cabeza Día y noche El estómago No puedes hacer Tu necesidad normal Sube Sin miedo Sube Dios va a ser milagros Y los hermanos Pregúntemelos Por favor Pregúntemelos A cada uno ¿Qué es lo que tiene? Pregúntemelo Y vamos ahora En el nombre De Jesús Padre Te pido Que hagas Un milagro Señor Un milagro Necesitamos Un milagro Padre Si me pueden Enfocar Desde allá No hay ningún problema Porque los hermanos Tienen que ver Eso Por favor Para no obstruir La visibilidad A ellos Un poquito más allá Litsi Un poquito más allá Eso Para que ellos Puedan extender Su mano Extiendan su mano La Biblia dice La oración De un justo Puede mucho Ora como si fuera Tu padre Ora como si fueras Tú Amado ¿La ves esa señora De aquí? ¿Dónde está La hermana Candy? Ella tenía Cáncer En el pulmón ¿Quién la sanó Hermana Candy? Aquí mi hermana Bendita Tenía cáncer ¿Si o no? ¿Quién la sanó? Así es que ahora Va a ser sano Usted también Tenía cáncer En el corazón Estaba mal Pero ahora Está sana Así es que ahora Vas a ser sano En el nombre De Jesús Todo espíritu Mundo de muerte Satanás No te permito Tocar esta vida Te reprendo Te ato En el nombre De Jesús Te echo Suelta Y hágase la luz En su Garganta Ahí donde está El problema En el nombre De Jesús Mi amada Tu esposo No va a A ver Mi esposo No va a morir Mi esposo No va a morir Libre Apláudale a papá Soy sano Soy sano Cuando tomabas algo ¿Te dolía? Un poco Un poco ¿Alguien puede traerme algo Para tomar? ¿Agua algo? Es agua Trémelo 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 Esa está ungido En el nombre de Jesús Cuando tome No le va a doler nada Cuando lo creen En el nombre de Jesús Toma varón Sin miedo En el nombre de Jesús Aquí está el Espíritu de Dios En el nombre poderoso De Jesús ¿Cómo estás varón? Estoy bien ¿No te duele? No ¿No te molesta? No me molesta nada ¿Sano? Sano Aleluya ¡Gloria a Dios! Ahora Alguien tiene que correr ahí Aquí alégrase pues ¡Aviva! ¡Avivamiento! 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 Le dolía al tomar Ven amado Ven, ven, mira ¿Te dolía al tomar? Sí, un poco El doctor te dijo Que tenías tumor ahí Sí, ayer me sacó eso Ayer ¿Te dolía? ¿Te punzaba? Sí, me punzaba un poco Ya ardía un poco Aquí Pero no lo siento Ya no ¿Qué sentiste Cuando caíste al piso? Solo un poco Un poquito Amado De calor No tanto Calor Ese es el Espíritu sano Diga, diga Soy sano Profetice Vamos, vamos Diga Soy libre Soy bendecido Mi esposo es profeta Mis hijos son profetas Mis hijos son profetas Aleluya Sano varón A ver, ven mamita Mira, tu esposa Estaba muy afligida Son jóvenes ustedes Mira, tu esposa Ha tomado No, le dolía cuando tomaba Sí, un poco Le dolía, ¿no? Pero ahora, ¿crees que él está sano? Él está sano, amado Está sano Yo tenía un quiste así De la cabeza Del tamaño de un bebé Grande Y el médico me dijo Tiene que hacerse tratamiento Urgente Pero mi papá me oró Como ahorita caíste al piso Fui a otro médico No le dije nada Y el doctor me dijo ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres Está tu matriz Como si nunca hubieses tenido hijos Aleluya Estás como el cuerpo De una jovencita De 15 años Me dijo Y eso va a pasar contigo Esta noche Aleluya Eso es para mí Lindo varón Vas a ir a otro médico Nos vemos el próximo martes No tengas miedo Anda a otro médico No le digas nada Quiero hacerme un chequeo De mi garganta Y no tienes nada Y le vas a cantar a Dios Y le vas a alabar Hasta que él venga Amén Amén No, dile gracias Jesús Gracias Jesús Dile varón Levanta tu manito Dile gracias Jesús Gracias Jesús Por sanar No tengas miedo Estás sano 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 Libre Libre Se tomó un vaso Así hermano Grande Y no le dolió Nada Estás sano Aleluya Levántelo Al varón No van a morir Van a vivir Para contar las maravillas del Señor Agárrense de la manito Como cuando eran novios No pues así empanaditas Y en eso Una pasarela mis amados Váyanse por ahí ahora contentos Aleluya Aleluya Dale un fuerte aplauso a Jesús Gracias Jesús